A la fecha ya han llegado más de 13.000 migrantes a la ciudad de Nueva York, la mayoría enviados en autobuses desde Texas y Engelbert es uno de ellos. Yo dije que iba para Nueva York y me mandaron gratis para acá, para Nueva York, y aquí estoy. Lo que continúa agravando la crisis de hacinamiento en los albergues municipales y para hacerle frente, la alcaldía inició una construcción de un hangar con carpas en Orchard Beach, en el Bronx, y propuso utilizar barcos cruceros para darles hospedaje temporal. Donde me pongan a dormir duermo, ya que uno, ¿qué va a hacer? La selva, uno dormía en el río, ya que me pongan a dormir en un barco, ¿qué puedo hacer? Duermo donde sea, con tal y tener a mi familia bien. Con el invierno acercándose y por tratarse de áreas remotas y desconectadas, activistas se han opuesto a que los migrantes sean ubicados allí. No considera las necesidades de las personas que están llegando a la ciudad buscando refugio porque estarían desconectadas, no tendrían el mismo acceso a los servicios y a los beneficios que se le pueden brindar a las familias que ya llegan en un estado de vulnerabilidad, o sea, vulnerables, están necesitadas y requieren que sean conectados con todas las demás agencias y los recursos que la ciudad les puede brindar.